Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas, que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano, me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!